¿Qué tal amados? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y pues muchas gracias sobre todo por todos los mensajes y por todas las oraciones de todo el mundo y bueno, les platico cuando ustedes estén viendo este vídeo pues voy a estar yo de nuevo en el hospital, dicen que la tercera es la vencida y pues orando para que el Señor haga, ahora sí que estamos en manos de los médicos pero sobre todo en manos del Señor y bueno, esta semana quiero hablarles de un tema que la verdad es que me gusta mucho, fíjese la semana pasada estuvimos hablando acerca de estar seguros de la voz que estamos oyendo y fíjese que muy interesante porque a mí justo me pasó de que el Señor me dio varios mensajes por medio de varias personas y estuvo hablándome por medio de varias personas y luego de repente viene otra vez el descontrol y que si los médicos y tuve que regresar a ese punto en donde dije ¿qué es lo que Dios me ha dicho? y en el momento en el que recapacité y me realineé con las cosas que Dios me ha dicho, en ese momento las cosas volvieron a tomar un rumbo y es importante, no es que Dios nos vaya a castigar porque no lo hacemos sino que Dios tiene ese cuidado de darnos mensajes específicos para que nos aferremos a ellos. Esta semana les quiero hablar de un tema bien interesante, esta es una cita que está en la segunda carta de los Corintios en el capítulo 5 en el versículo 7 dice es por fe que andamos y no por vista y aquí este es un tema que pareciera muy sencillo pero es un tema bien profundo porque mire normalmente usted y yo solemos querer tener una fe que nos lleve a un punto estático, a un punto estable, o sea queremos tener fe para no tener problemas, queremos tener fe para no tener deudas, queremos tener fe para no estar enfermos, pero queremos tener fe como para poder estacionarnos en ese lugar de donde no quisiéramos salir, no sé si me explico, espero que sí, y esto muchas veces, aunque no lo crea usted, es todo lo contrario a lo que Dios quiere, Dios dice la fe nos mantiene en movimiento, estábamos hablando la semana pasada de que la fe o la Biblia lejos de restringirnos y lejos de ser un libro que nos esté diciendo no hagas, no puedes, no nada, nos está animando a movernos, nos estamos animando a hacer cosas, nos está animando a dejar el lugar y muchas veces a las personas con las que tenemos relación para poder salir y nos lleva al cumplimiento constante de la palabra, dice, por eso dice Mateo 6 33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea busquen primeramente lo que Dios dice y el cumplimiento de la palabra, y piensa esto, cada una de las promesas que vienen en la Biblia tienen una, le voy a poner la palabra condición aunque no es mi palabra favorita, pero tienen un, ahora sí que tienen un requisito, o sea lo que hemos dicho en este espacio muchísimas veces, todas las promesas de la Biblia requieren de un ambiente y ese ambiente tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra mente, pero también de nuestras acciones, por eso la Biblia y el mismo apóstol Pablo nos advierte, la fe sin obras es una fe muerta, entonces qué quiere decir, esto no quiere decir que nos volvamos como la Santa Madre Teresa de Calcuta y que vayamos de misioneros por el mundo, sino que perseveremos en cada una de esas cosas, mire, a mí me encanta, lo estaba platicando hace unos días con mi buen amigo Homero Hernández, la Biblia dice en Deuteronomio 28 que si nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios y hacemos cada una de las cosas que Dios nos pide, usted quiere saber qué es lo que tiene que hacer, escúchese el sermón del monte, por ahí váyase, dice y viene una serie de promesas y una de las promesas que a mí me encanta porque aquí es en donde pasamos del eje terrenal al eje espiritual, nosotros muchas veces le decimos Señor sácame de deudas, Dios dice Deuteronomio 28 12 y serás de los que prestan y no de los que piden prestar, lo que quiere decir Dios no solamente nos quiere llevar al punto de sacarnos de problemas sino nos quiere llevar a un siguiente nivel y ese siguiente nivel requiere de acciones, esto es muy sencillo, es como en la tierra, usted quiere ganar dinero, quiere tener dinero, necesita trabajar más, necesita accionar, usted quiere tener un buen cuerpo, necesita hacer ejercicio, ir al gimnasio, correr, moverse, requiere acción, usted quiere este ser saludable, necesita comer bien, ahora sí que todo requiere de una acción de parte nuestra y lo interesante del reino de los cielos es que es un reino que va en constante movimiento, si nosotros nos el reino tendrá que llegar a ese punto donde nos tenga que alcanzar, por eso dice es por fe que andamos, si tenemos fe es porque estamos en movimiento, la fe solamente se demuestra con acción y no solamente cuando andar diciendo no pues si yo tengo mucha fe, pero mañana le seguimos con esto, que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!